Es importante y de significado porque hace que adquiera una resonancia a nivel internacional, la conservación a perpetuidad de esta área. Además de sus valores biológicos, el valor de la biodiversidad, las Naciones Unidas reconoce entonces el significado cultural, la gran cantidad de pictogramas, de ilustraciones que dejaron las culturas amazónicas que por allí transitaban, es un legado para la humanidad, como son por ejemplo las cuevas en España, en otros lugares del mundo. Y además nos dan muchas historias acerca de cómo fueron los primeros movimientos de estos pobladores. El proceso para que se acepte un área como de importancia cultural y sea declarada patria es un proceso largo. Hay que llegar a documentos, hay que llegar a información y tiene unas exigencias. En la parte biológica era necesario entonces profundizar en los documentos y además también era necesario hacer unos estudios adicionales sobre las zonas, por así decirlo, de amortiguamiento, etcétera, de tal manera que una vez que se reunió esta información, entonces entraron otras dependencias, no solamente parques nacionales, Ministerio de Ambiente, sino Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, haciendo todo este proceso de lobby, de cabildeo, para presentar los estudios. El gobierno al presentar los documentos tiene que comprometerse con algunas medidas que exigen estas entidades internacionales, procurar que haya una adecuada protección, procurar que haya medios que permitan una fiscalización, un monitoreo, de que no se permita la entrada de colonos, la entrada de mineros. Entonces, para eso, el gobierno tiene que ajustar sus presupuestos, parques nacionales tendrán que ajustar sus presupuestos, pero también, vuelvo y lo repito, con la ayuda internacional, con entidades que siempre están tratando de que esto perdure, se pueden buscar recursos. Ahora, lo importante es que a través del Ministerio de Comercio, la Oficina de Turismo, parques nacionales, se implementen algunas medidas que permitan que esta maravilla sea puesta al servicio de todos los interesados. Es algo que es difícil, porque visitar Chiviriquete, visitar estas serranías, especialmente Chiviriquete, es costosísimo. Pero hay que buscar alguna manera. Ejemplos tenemos en otros países latinoamericanos, en donde sus recursos paisajísticos, aunados a la biodiversidad, sirven como una fuente adicional de entradas económicas a los vecinos. Chiviriquete, etc., Chiviriquete, etc., Maravilla, etc. Gracias por ver el video.